¿Quiénes fueron los amores de Elena Rojo? Elena Rojo fue una destacada figura de televisión, cine y teatro mexicanos, pues desde joven mostró gran talento para las artes escénicas. Y fue durante su trayectoria artística donde conoció a sus parejas. Y en este video te contamos quiénes fueron. Rojo destacó por los grandes papeles que interpretó en la televisión como en la gran pantalla. Y en esta época de su vida conoció el amor. Aunque no se sabe mucho de su primera pareja, fue con él con quien tuvo a sus tres hijos, Elena, Patricia y Leo. No obstante, la identidad del padre de sus hijos se ha mantenido en secreto. Tiempo después, cuando Elena tenía 31 años, conoció a Juan Ferrara, un reconocido actor de televisión, cine y teatro con quien se casó en 1976. Por muchos años se dijo que él era el padre biológico de sus hijos, debido a la hermética que era Elena con su vida privada. Pero esa información no era real. Tras una década juntos, Elena y Juan decidieron separarse en 1987. La relación que tuvieron alcanzó tanta popularidad que Rojo decidió evadir el tema una vez que se dejaron, pues aseguraba que el público la vinculaba constantemente con su expareja y esto la hacía sentir devorada por su pasado. Pero independientemente de que su relación hubiera concluido, esta dejó huellas de un profundo compañerismo y respeto en ambos. Después de separarse de Juan Ferrara, contrajo matrimonio con Benjamín Fernández. Se casaron en 1988 y aunque no hay mucha información pública respecto a ellos, al parecer estuvieron juntos durante varios años. La primera actriz mexicana falleció a la madrugada del sábado 3 de febrero en su casa y en compañía de su familia. Su muerte fue consecuencia del cáncer de hígado que padecía desde hace varios meses y por el cual se alejó de la actuación.